¡Vámonos! Hola, buenos días. Buenos días. Ok, perfecto. Creo que me tardé un minuto más, pero estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buen día. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Estamos listos nuevamente. Un servidor, el Dr. Víctor Álvaro Rodríguez. Tiene el gusto de estar con ustedes. Les agradezco que estén este día aquí con nosotros. Por ahí, en un video de prueba, empezamos a recorrer los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Y, pues, lo voy a hacer rápidamente para mencionarlos. Vamos a tratar, o vamos a fabricar, un aparato de leaf bumper desde el laboratorio. Y un aparato de... Y un aparato de... Cuadelix, ¿sí? Para expansión maxilar. Ok. Este... Dentro de las cosas que nosotros vamos a ocupar. ¿Sí? Pinzas de dos y de tres picos para diferente tipo de alambre. Acrílico, polvo líquido de autopolimerizado. Eh... Soldadura. Fundente. Espátulas de lecrón y de cera rosa. Pinza de corte pesado. Alambre del 36. ¿Sí? Este... Separante. Eh... Acrílico yeso. Vaselina para que cuiden sus manos. Doctora Adi Abad. Saludos. Hasta Michoacán. Hidalgo, Michoacán. ¿Sí? Este... Y el trabajo lo vamos a hacer en unos tipodontos, en unos tipodontos que seguramente muchos tenemos en casa, ¿sí? Y le tomamos algunas impresiones, colocamos bandas y vamos a platicar un poco de cómo hacer esto. Sí, por ahí se atraviesa un mango. La verdad es que estoy en la Huasteca Potosina y ahí existen muchísimos mangos como árboles que nos dan sombra en nuestros hogares. Y la verdad es que los disfrutamos muchísimos. Al menos es de mis frutas favoritas. Gracias, doctora Clarita Cabrera, pues un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos. Bendiciones también para usted. Sí. Y me voy a disponer a cómo dar inicio a esta charla. Este... Creo que empezaremos por el aparato de... Empezaremos por el aparato del e-bumper. Perdón. Se invirtió. Sí, este... Y posterior, perdón, por el quadelix y después con el e-bumper, porque el e-bumper lleva un poquito de acrílico. Este... Y eso va a implicar que hagamos uso del motor de laboratorio y que pongamos a trabajar a todo nuestro equipo. Que esto no fuera posible, sino que no fuera por la participación y el apoyo de ellos, ¿sí? Y voy a mencionarlos. Melissa Chávez Ábalos, Mariana Terrazas, Miriam Elena Santos y la doctora Yane Leticia Cárdenas. Ok, vamos a iniciar. Saludos hasta Morelia, doctor Barragán de Wilfredo Sánchez. Wilfredo Fernández desde Perú. Gracias, doctor Wilfredo. Saludos hasta Perú. Sí, por ahí teníamos que estar, pero cambiaron las cosas. Para la Asociación de Labio para Dar Rendido Internacional. Sí, vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar con el aparatito de Cuadelix, ¿sí? Este... Me pidieron que presentara algún caso clínico. Yo les voy a decir lo que yo hago, ¿sí? Yo soy muy respetuoso de las cosas de cada quien, ¿sí? Y es válido utilizar lo que funciona en nuestras manos. Así es que mi experiencia clínica con el Cuadelix, pues, no la tengo, ¿sí? No tengo experiencia clínica. Sin embargo, hay colegas que les da excelentes resultados, ¿sí? Pero eso no me implica no poderlo hacer y no poderlo compartir con ustedes, ¿sí? Así es que, este, el día de hoy vamos a trabajar con un Cuadelix. Lo vamos a fabricar. Este... Yo les recomiendo usar el alambre 0.036 en acero. Y el primer paso, pues, es tener un alambre, un alambre completamente vertical, ¿sí? Es muy importante, a ver si me alcanzan los brazos, es muy importante que el alambre sea completamente vertical y siempre mantengamos un plano de 90 grados entre nuestra pinza, entre nuestra pinza y el alambre, ¿sí? Si tenemos un alambre curvo, como es este caso, coloquen un dedo, este, en la parte de la pinza y el pulgar en sentido contrario a la curvatura. Y cuando ustedes hagan tensión de este alambre, este tiende a enderezarse. Si se les pasa un poquito, háganlo en sentido contrario. Y vean. ¿Ok? Ya está un poquito más o menos recto después de que era curvo. Nada más es jugar con nuestros dedos. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer nuestro aparato del cuadélix. Ok. Si calculemos la longitud, este, si es un alambre con muchos, con muchos dobleces, este, independientemente de cuál sea el aparato, traten de empezar siempre de la parte central para que tengan más control. ¿Ok? Vamos a hacer dos, dos loops en, en esta parte de aquí. Vamos a marcar el ancho anterior de nuestro paladar. Y vamos a hacer dos loops y los vamos a sacar por arriba, por arriba de la pinza. ¿A qué me refiero por arriba de la pinza? Si esta parte del alambre queremos que quede en la parte alta, ¿sí? Entonces, nuestro doblez, vamos a buscar los puntos que los perdí, aquí están, ¿sí? Nuestros doblez tienen que pasar por debajo, por debajo del alambre que está hacia arriba de su pantalla del monitor. Saludo, doctor Oscar, un gusto, ¿sí? Y les digo, no agarren el alambre, más bien giren la muñeca. Voy a tratar de ampliar la imagen. Y que la que haga fuerza sea la muñeca, no sus dedos, ¿sí? Vean, coloco el alambre sobre la pinza y voy a girar la muñeca lentamente. Aquí metemos el dedo, ¿sí? Y ya tenemos la primera parte de nuestro doblez. ¿Ok? Entonces, vamos con la segunda. Lo presentamos, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora lo voy a pasar por arriba del alambre, porque recuerden que estoy invirtiendo el alambre, ¿sí? Lo voy a pasar por arriba al momento de dar la vuelta. El dedo siempre pegado lo más cercano posible a la pinza. Ya tenemos nuestro primer doblez. Lo presentamos. Al modelo, ¿sí? Y vamos a tratar de que esto pase ligeramente por detrás de la banda y llegue más o menos en esta posición del segundo molar. Y aquí vamos a hacer el otro hélix. ¿Ok? Marcamos la longitud de nuestro alambre. Y ahora lo que nos interesa es que el alambre salga, que los dobleces sean en dirección hacia el diente. Por lo tanto, tienen que quedar por detrás del alambre principal. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y en dirección a... Y en dirección a... En dirección a los molares, pues. Siempre utilicen la totalidad... Este... De la muñeca. Perdón. Un fujoncito. ¿Ok? Y lo presentamos. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Pero aquí se nos separó un poco. Medimos más nuestra pinza. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? El cuadrilix vamos a presentarlo en el modelo. A ver qué tal se nos ve. Y si más o menos va simétrico. Creo que hasta el momento todo en orden. ¿Sí? Es el momento de tratar de acercar... Este... De acercarnos a la banda. ¿Ok? Más o menos en esta posición de aquí. Vamos a doblar ligeramente nuestro alambre hacia adentro. Lo vuelvo a marcar. Marcamos longitudes similares. Vean, aquí son como 5 milímetros. Marcamos como 5 milímetros. ¿Sí? Y vamos a dejar de pelear contra nuestros dientes. Entonces lo llevamos hacia adentro. ¿Sale? Para presentarlo a ver cómo se nos ve en el paciente. O en este caso en el modelo de trabajo. ¿Sí? Pues ya prácticamente... Ya estamos en una zona donde va a entrar en contacto con la banda. ¿Sí? Esto lo podemos abrir un poquitito más. Y seguramente ya vamos a alcanzar el contacto. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a marcar la longitud de este molar. Y entre más adherido esté a las caderas palatinas de nuestros dientes, pues será mejor. Y este es el momento en que nosotros podemos hacer uso de nuestra pinza de tres picos. ¿Sí? Ya marcamos la longitud de nuestro diente. Lo doblamos. Y ahora invertimos la pinza y hacemos una pequeña curvatura. Estamos con el primer molar. ¿Ok? Sí. ¿Vean? Marcamos el segundo premolar. Y hacemos una ligera curvatura. Vamos a marcarlo un poquitito más largo. Pinza de tres picos. Primero hay que marcar la zona interproximal. De esta forma. Perdón. De esta forma. ¿Sí? Y después hacer curvatura. Eso buscando el mejor contacto con las caras palatinas del diente. ¿Ok? Voy a sacar un poquitito más esto. Para ver cuál es el contacto que yo tengo con los premolares. Y es el momento de tratar de... Tratar de hacer la curvatura que corresponde al primer premolar. Este es demasiado sencillo. A ver si cambiando la pinza se hace más fácil todavía. ¿Sí? Y marcamos. Lo voy a llevar hasta contacto. Hasta incisivo lateral. Lo voy a cortar a este nivel. Para ya no estar peleando con tanto alambre. ¿Sí? Y tratar de definir ese movimiento. Voy a presentar esto. ¿Sí? Esto va a irse demasiado corto. Lo voy a meter más. Este... Tengo dos formas de hacerlo. Puede ser con la pinza de tres picos o con la pinza de dos picos. Lo voy a hacer con la pinza... Inicialmente con la pinza... ...de tres picos. Ajá. Y este doblez de aquí lo voy a meter con la pinza de dos. Y vuelvo a ayudar con la de tres para sacar el contacto con canino y lateral. Presento. ¿Sí? Ok. Este... Aumentar este ángulo porque ahora lo que me interesa es ir hacia la región anterior. ¿Ok? ¿Sí? Ponemos la pinza en la zona que queremos exagerar nuestro doblez. ¿Sí? Y empujamos con el dedo. Tiren su muñeca y empuquen con el dedo. Ajá. ¿Sí? Necesito un poquito de curvatura en este alambre. Vean, lo voy a hacer con la pinza de tres picos. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Un bracito del alambre. Por aquí requiere un poquito más de curvatura en este diente. ¿Sí? Pero también sacarlo. ¿Sí? 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 Cuando yo lo levanto, hace excesiva presión en esta parte del premolar. ¿Sí? Por lo tanto, si le quiero quitar presión, me tomo en el contacto del molar. ¿Sí? Y lo cierro tantito más. ¿Sí? 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 Doctora Acidet Beltrán. Permítame, déjeme tratar de hacerlo y seguir sus recomendaciones. Ahí lo tenemos. A ver, otra vez la recomendación. Déjeme tratar de, quizás sea más fácil mover. Doctora Aira, Montelongo, Ábalos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Levantamos y ya prácticamente esto ya casi no tiene movimiento. Vean. ¿Sí? Hay un poquitito de presión. Todavía lo quiero inactivo. Cerré un poquito eso. ¿Sí? Y ya prácticamente esto ya está inactivo. Ok. Hugo Valdivia, saludos, doctor. Bueno, vamos a hacer la siguiente parte del cuadélix. ¿Sí? A ver si nos queda simétrico. Vamos a marcar más o menos dónde nos quedaría el punto interproximal. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, doctor Darío Flores. Saludos. Gracias por sus palabras. ¿Sí? Vamos a hacer el doblez que va a ir... Ya me salí otra vez de poco. Voy a levantar un poquitito más esto. Ok. Vamos a hacer el doblez que va entre la zona proximal. ¿Sí? Y si yo quiero que se marque un ángulo aquí, lo voy a hacer con esta parte de la pinza. Y esto hago la curvatura para simular el primer molar. ¿Sí? Ya desde aquí les puedo decir que me estoy saliendo. Ajá. Se está levantando. Por lo tanto, voy a hacer un poquitito de trampa. Me agarro la base del cuadélix y lo empujo hacia abajo para tratar de alinearlo. Y que siempre exista esa simetría de la que estamos hablando. ¿Ok? Me falta un empujoncito más todavía. Para que ambos alambres se vean simétricos. Ahí está el punto. Más o menos simétricos. Voy a continuar. Voy a hacer la siguiente curvatura del alambre. El siguiente premolar. Presento, ¿eh? No dejen de presentar esto en su trabajo. Calcule la longitud del premolar. Ese es el punto interproximal. Calcule en dónde va el otro. Sí. Y primero hagan la parte que va interproximalmente. La pinza de dos picos hacia adentro y el otro hacia afuera. Sí. Obviamente, si lo tratan de meter, no se va a poder ver. Tienen que hacer primero la curvatura. Y es bien importante mantener el plano recto. Miren, me volví a salir. Y de estos errores, pues yo los comparto con ustedes para que no los cometan. ¿Sí? Esto se salió de su lugar. Lo tengo que enderezar y que se mantenga el paralelismo entre el alambre del lado opuesto. ¿Ok? Vuelvo nuevamente al alambre. ¿Sí? Y voy a hacer la curvatura. ¿Sí? Enderezo. El alambre. Y lo vuelvo a presentar. Se supone ya voy en el segundo premolar. Está un poquito largo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que doblar un poquito más este. ¿Sí? Y tratar de sacarlo. Sigue habiendo contacto. Y si sigo a nivel del primer premolar, en el alambre que estamos diseñando. ¿Sí? Lo voy a sacar también de contacto, doblando la parte distal del segundo premolar. Volvemos a presentar. No den el siguiente paso si no están seguros del anterior. ¿Ok? Sigue estando un poquito levantado. A ver, me salgo constantemente. Les pido una disculpa. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Creo que hasta ahí debemos de ir bien. ¿Sí? Contacto que sigo en el primer premolar. Necesito bajarlo todavía más. Y jalar esto. ¿Ok? ¿Sí? Creo que el problema lo tenemos en el primer molar. No estamos cerrando para que esté inactivo, ¿eh? No nos interesa la fuerza. La fuerza la van a aplicar ustedes directamente en el paciente. Estoy quitándole fuerza al alambre para presentarlo. No. No. A prueba y error, doctores. A prueba y error hasta que les guste. Si no les gusta el primer paso, rectifíquenlo. Aquí ya voy a hacer la curvatura del primer premolar. Se va a salir completamente de contexto esto. Ahorita que lo presente porque el alambre está muy largo. Es el momento de marcar el alambre y tratar de cortar los excedentes. Siempre dejen un margen de error. Ahí lo tenemos. Lo vamos a meter un poquitito más. Yo sé que está desactivado, pero ahorita lo activamos así como lo van a hacer en la boca del paciente. ¿Sale? Ya lo vamos a empezar a adherir. Ahí está. ¿Sí? Yo dije que lo íbamos a hacer hasta el lateral. Ligero contacto. Ustedes este bracito lo pueden hacer tan largo como guste la zona que deseen activar. Vamos a activarlo con la pinza de tres picos para no lastimar nuestros dedos. Para eso las hicieron, para que trabajemos cómodamente. Y vamos a cortar un poco del excedente. Vamos a presentarlo. ¿Sí? Nos falta contacto a nivel del molar. ¿Sí? Por lo tanto vamos a abrir el brazo donde tengo sostenido el cuadrilito en el pulgar. ¿Sí? Pero vamos a desactivarse en la zona anterior. Primero abrimos. ¿Sí? Y después cerramos un poco esto. Si no, de otra forma vamos a tener contacto excesivo. ¿Sí? Lo vamos a cerrar porque seguramente me van a reclamar la asimetría. Así es que vamos a buscar también la asimetría. Perfecto. ¿Sí? Saludos. Gema, Lorena, Escareño. ¿De dónde nos está viendo, doctora? ¿Ok? Vean, este... Si tenemos poca habilidad con la soldadura, ¿sí? Yo les recomiendo que coloquen yeso en la parte anterior ya que hayan fertilizado o hayan terminado su diseño del cuadélix. ¿Sí? Y lo solden. Pero a la brevedad posible, ya antes de que fragúe el yeso por completo, ya terminaron de soldar. El hecho de cubrir el aparato con yeso va a impedir que lo vayan a quemar. ¿Sí? Este... Pero una vez que esté soldado, eliminen rápidamente el yeso antes de que termine de fraguar. Y va a ser mucho más sencillo. Si lo hacen, si lo dejan... Si lo dejan fraguar por completo, probablemente echen a perder su alambrito. ¿Ok? Este... Su alambrito del 36. ¿Ok? Vamos a ferulizar. Les platico esto porque lo voy a hacer con cera, ¿eh? Lo voy a hacer demasiado rápido. Este... Espero que no... No darle tiempo a que se me mueva. ¿Sí? Este... Caliento... Caliento la cera. Saco un rollito de cera. Coloco el alambre en la región posterior. ¿Sí? Y así es como espero... Espero hacerlo. ¿Sí? Le voy a dar nivel con la cera. Hago todos los rollitos de cera chiquititos. Calientes. Y con eso voy a tratar de dar... Voy a tratar de dar nivel. Doctora Cristina Pantoja. Saludos, doctora. Gracias. ¿Sí? A mí lo que me interesa es la posición... De lo que voy a soldar. Lograr el contacto de... 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 De ambas estructuras. ¿Sí? Ya fueron presentadas. Ya fueron probadas. ¿Sí? Y debo de alcanzar el contacto... Este... En las bandas. Obviamente si lo hacen con yeso es mucho más sencillo... Que estar peleando contra la cera. Pero si calentamos la cera se nos van a facilitar las cosas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Saludos, doctora Daisy Silva desde Tarija, Bolivia gracias doctora por observarnos y escucharnos si se dan cuenta está prácticamente suelto pero bueno, ahí en esa posición yo alcancé los dos contactos que necesito quizás me falta bajar un poquitito esto voy a hacer un poquito de trampa con ustedes ya tengo esto en condiciones de ser soldado voy a levantar el modelo y es muy importante que el fluido que el aire corra al momento de estar soldando cuando lo hacemos con yeso dejamos caer el yeso posicionamos y esto es rapidísimo pero yo quiero hacerlo de una manera más rápida quiero hacerlo de una manera más rápida por lo tanto lo estoy haciendo lo estoy haciendo con cera si pongo un poquito de fundente en la zona que voy a soldar se me volvió a mover jóvenes doctores ahorita lo voy a a posicionar voy a soldar primero uno y después el otro repito con yeso hay mejor comodidad mayor facilidad para hacer estas cosas y lo que vamos a hacer enseguida va a ser soldar no necesito tocar el modelo para nada por eso estoy abusando de esto a ver si nos hacen favor de prestarnos una pinzita de mosco no ocurrió la soldadura y soldó vamos a soldar el lado opuesto pero me voy a ayudar con una espátula porque aquí tenemos otra pregunta este no, nunca lo he hecho con alpinato doctor Frank este pero le prometo hacerlo a ver que sucede Oscar Mario Pedraza saludos desde Monterrey México gracias doctor Oscar Mario saludos sí este ahora voy a soldar el otro extremo está ligeramente con una pinza con una espátula muy interesante el comentario doctor Frank ¿verdad? este nunca lo he hecho en alpinato con alpinato lo voy a intentar si este ahí ya corrió perfectamente ahora lo que voy a hacer es bajar esto con la espátula que recuerden que no estaba al nivel ok son cosas que que tenemos que improvisar ¿verdad? para reducir los tiempos con plastilina pero es también se lo acepto doctora Jared Cabañas sí no se me había ocurrido pero ya ven como nosotros yo también estoy aprendiendo de de sus trucos sí aquí hay un punto de soldadura que no me gusta así así que voy a tratar de mejorarlo este si no los voy a quedar a deber y no quiero quedarles a deber espero que corra completamente no quiere correr porque ya está contaminado corrió perfecto sí esto prácticamente ya está con la cera no voy a tener ningún problema gracias doctora Clau Contreras por el play lo voy a utilizar Ana María Granja no se me ha ocurrido honestamente con el alquinato yo siempre lo hago con cera y de manera rápida en el laboratorio estoy esperando que se enfríe yo prácticamente esto ya está sí este de los detalles que tenemos que corregir es bajar este brazo y alcanzar el contacto creo que nada más todo lo demás es cuestión de activación y yo les quería decir la verdad realmente estoy haciendo este este aparato porque me lo pidieron sí este para mí en mi consulta el que en caso de expansión para el maxilar superior uso con mucha frecuencia este el aparato de gas sí y si tengo una mordida cruzada posterior le pongo un plano de mordida cubro las caras las caras oclusales sí este y la zona que yo quiero cruzar la zona que yo quiero cruzar la dejo libre con un plano de mordida libre completamente y en la zona que se encuentra estable que no deseo la expansión pues marco las caras oclusales del antagonista en este caso de la mandíbula y pues con eso es más que suficiente para que que se descruce la mordida con un tornillo de gas ¿sale? voy a pedirle ayuda a una de las señoritas porque me voy a ir al motor de laboratorio que lo tengo aquí mismo pero sí no lo puedo hacer yo solito este me va a hacer falta una presa de cirúrgica para desprender esto rápidamente ya prácticamente ya está frío son unos muy pequeñitos de soldadura no sé si cuando ya le voy a y lo que voy a hacer lo que voy a hacer es este desprender únicamente las bandas no necesito desprender con una pinza con una llave de electrón espátula de electrón sí primero voy a hacer una ranura por debajo por debajo de la banda sí en ambos lados y listo con eso es más que suficiente para desprender esto sale muy rapidito una ranudita meto mi espátula de electrón en esa zona y sale prácticamente el yeso de nuestro modelo claro que sí doctora la soldadura de un solo paso es excelente sobre todo porque no tenemos ninguna dificultad para trabajarla yo sí la recomiendo sí la uso aquí la estoy haciendo a dos pasos pero tengo muy buenas referencias y muy buenas experiencias con la soldadura de un solo paso la que viene en pasta y en frasquito prácticamente esto ya está vale vamos a tratar de pulir los excedentes con un disco de carburo ojalá y tuviéramos uno más chiquito de estos vean ya está nuestro cuadelix nos falta nada más limpiarlo sí aquí hay una pregunta puede utilizar la mi doctor laptop buen día doctor puede utilizar la mitad de la cera toda estación la otra mitad de la cera para depilar y así la cera se vuelve más pegajosa qué buen tip doctor que nos está compartiendo dura para solo poner unos puntos supongo y no se mueve su alambre y colocar algodón húmedo en el hiloide para no dañarlo muchísimas gracias a este orto lab excelente tip ojalá y lo puedan leer con más calma verdad excelente era cera para depilar con cera rosa y que se vuelve más pegajosa ya ven cómo estamos aprendiendo todos de todo esto muchísimas gracias ando buscando el cut-up que ya tengo un poquito de uso con él me interesa que sea pequeño una goma gris también por aquí voy a buscar una goma gris que no alcanzo a ver y voy a quitar los excedentes cuidado porque existe se va es un disco que trabaja muy rápido pero también se lleva los alambres muy rápido y estamos trabajando con un alambre del 36 este punto nos quedó casi excelente no lo voy a no lo voy a pulir con este disco porque es muy abrasivo yo les recomiendo que usen goma si no se quieren meter en líos de que se acabaron el alambre lo que voy a hacer en este momento pulir dejar el aparato lo más bonito posible aquí tenemos otra pregunta un doctor víctor soto el yeso blanca nieve si doctor si hablé del yeso este la desventaja de los yesos que yo le veo verdad en mi práctica es que si se llega a endurecer es es muy probable que dañemos el el aparato sobre todo en este que se trata de un alambre del 36 muy ligero perdón muy delicado para poderlo trabajar por debajo del yeso y cuando utilizo yeso trato de que no llegue al traguado completo para no tener necesidad de estarlo rompiendo y poner en riesgo el aparato gracias doctor soto un gusto saludarle creo que es de toluca verdad doctor ok o la recomienda la soldadura de tolopasto si que marca me puede recomendar no me quiero meter con marcas pero si las he usado de las marcas que recuerdo que yo he utilizado esta ortho organizer doctora esto ya prácticamente ya está sale nos falta adaptarlo a la boca del paciente nos falta quitar esa cera lo puedo molestar con la manta para pulir metal por favor ok vamos a mientras nos llega la mantita el laboratorio lo tenemos como a 15 metros de donde estamos trabajando señores por eso y las señoritas las traigo corriendo la verdad es que todo esto es gracias a que son un excelente equipo de trabajo gracias doctora Pérez Ávila y ya esto prácticamente ya esto no más quiero ponerlo un poquito bonito para ustedes cuando ustedes utilicen mantas grandes el riesgo de que suceda un accidente es mayor así es que traten de agarrarse el alambre porque hace mayor fuerza y lo van a lo pueden perder con mucha facilidad ahora mejorada de Guadalajara doctor ya empiezo a conocer a mis amigos un fuerte abrazo voy a soltar este aparatito lo voy a dejar en paz qué tipo de manta para el pulido ocupa es una manta chiquita de la tradicional que venden de algodón pero son mantitas esta debe de ser como unas dos pulgadas aproximadamente doctora les duran muchísimo muchísimo pero la desventaja de la manta en estos aparatos es que si se lo desvende de las manos usted se va a quedar con una bolita de alambre es que tenga mucho cuidado con ellas a mí me encantan las mantas grandes pero en estos casos pues una manta pequeñita voy a deshacerme de este aparato para prestártelo a una de las señoritas para que me lo limpie un poco y voy a iniciar rápidamente con el lip bumper el modelo el doctor Freddy Pizarro sigue el acero del 36 0.036 para tanto para el cuandelix como para este el lip bumper que vamos a hacer ¿sale? yo las bandas que estamos utilizando ahorita son bandas de la práctica de ortodoncia por lo tanto este traen tubo y si voy a realizar un lip bumper pues yo les recomiendo que le quiten el tubo ¿sí? no se lo quite porque ya las tengo así y me sirven como referencia para colocar el lado derecho y el lado izquierdo Carmen Pérez puede mostrar en qué motor está puliendo claro ay doctora pues se lo voy a mostrar pero lo que yo tengo de servicios profesionales tengo con el motor por lo tanto es conveniente invertirle un poquito al motor de laboratorio aunque nos dediquemos a la odontología los datos importantes que le tiene que revisar un motor es el número de revoluciones que usted va a utilizar en este caso son 3400 revoluciones por minuto que tenga un brazo para pulir donde pueda colocar su tolva y un chuc un chuc que le permita cambiar de manera rápida y segura todas las presas con las que va a trabajar ok yo les hablaba de las bandas que son de de mi clínica de ortodoncia no necesito el tubo pero tampoco lo voy a eliminar por completo la voy a dejar una parte para que ahí se soporte mi alambre y el hecho de que tenga tubo me permite siempre tener un punto de referencia al momento de colocarlas ya sea derecha o izquierda estoy quitando parte del tubo y dejo el resto de las referencias no me sirve la cantidad a mi no me interesa el tubo me interesa que la banda sea derecha e izquierda y colocada correctamente voy a regresar a la zona de trabajo los dejo revisando los tubos mientras yo sacudo mis manos y las un poco tantito y a veces ya que son las preguntas no me interesa tiempos de consulta. Es cierto que no depende mucho de la cooperación del paciente, pero sí depende de las activaciones constantes y de prender constantemente, frecuentemente las bandas. Ese es otro punto, por favor, que tiene el HASS en relación al cuadalix que no lleva bandas. Doctor, buenas tardes. Si fuera posible, en la posterior nos ayude con el aparato de succión del labio, que es muy importante. Precisamente, doctor Frank, es lo que voy a diseñar rápidamente en este momento, un lead bumper. Ya tengo el modelo inferior con los tubos prácticamente alterados. Les dejé una muesca, no los quite por completo y ahí en esa posición yo voy a colocar el alambre. Y lo voy a hacer, en este caso, si hago el recorrido de una banda hacia la otra. También ocupo el alambre del 036. Saludos, doctor Vero Rodríguez. Gracias, doctora. Saludos a Ciudad de México. Y vamos a ocupar alambre del 036. Calculemos la cantidad de alambres que vamos a ocupar, más o menos la curvatura total de nuestro arco. Me voy a exceder un poquito. Si no se exceden y les faltan, no hay forma de corregir. Por eso es conveniente que nos excedamos un poco. Lo voy a enderezar. Mis alambres son de rollo. Dedo índice por detrás y el dado pulgar por debajo. Presión en sentido de la curvatura. Aquí hay un poco de curvatura. Vuelvo a utilizar presión. Ustedes calienten con los dedos prácticamente el alambre y se va a ir enderezando. ¿Sale? Vamos a alejarme un poquito más. Aquí hay una pequeña curvatura. Hago el mismo movimiento. ¿Qué diferencia hay en que si se usan cajas linguales? Mire, doctora Naili Pérez, si usted utiliza cajas linguales, el brazo que va soldado a las bandas va en una dirección, ¿sí? De atrás hacia adelante. Y para entrar a las cajas linguales tendría que ir de atrás hacia adelante, regresar a la caja y otra vez salir hacia adelante. Está hablando de dobleces completos para ese alambre. Las cajas son de 32 x 76 y efectivamente a lo mejor sí lo puede hacer, pero va a ser un alambre que probablemente se le fracture con mucha frecuencia. Así yo le recomiendo que sea con bandas, ya que esos dobleces provocarían mucho trabajo de parte de su parte, perdón, de parte suya. Y puede ser algo que va a querer culpar al paciente porque se fractura, ¿verdad? Pero ya está doblando usted un alambre prácticamente a 180 grados. Eso lo vuelve muy quebradizo. Yo no se lo recomendaría. Vamos a hacer un libomper, ¿sí? El libomper. Ese sí lo he puesto. Vamos a hacer dos zonas retentivas de acrílico en la región anterior. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Calculo la mitad de mi alambre. ¿Ok? Calculo la parte central del alambre. Calculo la parte central del arco entre incisivos inferiores. ¿Sí? Y hago un doblez. Déjeme levantarle más tiempo porque me lo estoy saliendo constantemente. Y hago un doblez de 90 grados. ¿Ok? Lo pueden hacer con la pinza de dos picos. De tres picos, perdón. ¿Sí? Como no me alcanzó, lo voy a doblar un poquitito más. Lo presento. Lo presento al modelo. ¿Sí? Y más o menos calculo dónde voy a colocar el libomper. El libomper casi siempre va a nivel de la inserción gingival un poquitito más abajo. El problema lo tenemos con nuestro labio. ¿Qué marca de alambre es el rollo que ocupa doctora Verónica Rodríguez? Este... Nuevamente. Este que estoy utilizando es Dentaurum. Pero me gusta utilizar la marca también aquí en Pace en ocasiones. ¿Sí? Este... Pero en este momento este es Dentaurum. ¿Ok? Lo voy a cerrar. ¿Sí? Un poco más. Y voy a calcular más o menos dónde voy a colocar el acrílico. Unos... Aproximadamente unos 5 milímetros de nuestro doblez. Un poquitito más. ¿Sí? Voy a hacer... Voy a fabricar la cajita donde yo voy a colocar el acrílico. ¿Y cómo lo voy a fabricar? Pues muy sencillo. Este... Abro mi alambre. Lo excedo. Hago un pequeño triangulito. Lo regreso. Lo vuelvo a subir. ¿Sí? Y... Tengo una pequeña M hacia un lado. Y lo bajo nuevamente. Ajá. Ahí está mi M. Del otro lado también hago lo mismo. ¿Ok? Lo subo. Lo regreso. Y estoy fabricando una M. ¿Sí? Tengo que regresar también. Y ahí tengo mis M. ¿Ok? Y ahora voy a hacer la forma. ¿Puede realizarse con la pinza de tres picos? Sí, doctora. Es más rápido. Ajá. Este... Es más rápido con la pinza de tres picos. Ahora voy a llevar estos brazos hacia distal. Buscando hacer la forma de arco. ¿Ok? Está muy forzado. Lo abro. Apóyense en la parte central del alambre. Ahí. Y ábranlo. ¿Sí? Recuerden que esto va a ir a una distancia aproximadamente de 2 a 5 milímetros de... Este... Despegado de nuestros órganos dentarios y densidad. Ajá. Tengo un contacto excesivo en la parte posterior. Ahora, este... Esta es la zona de la M que se va a llenar con acrílico. Ajá. Marquemos unos 5 milímetros posterior a esto. 5 milímetros posterior a esto. Y dejemos de estar peleando con el yeso. Vamos a hacer un pequeño loop. ¿Sí? Lo voy a poner. En contacto con él. Y ahí es donde yo voy a hacer mi luz. ¿Para qué voy a hacer un loop? ¿Sí? ¿Qué función? ¿Cómo le voy a dar el movimiento? ¿Cuál va a ser la función de este loop? ¿Sí? Y lo levanto. Nuevamente, lo llevo hacia distal. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Lo bajo. Lo levanto. La palma... El dedo completamente sobre la pinza. ¿Sí? Y lo vuelvo a bajar. ¿Ok? Y tenemos esta figurota. La presentamos. Ajá. Y se nos abre un poquito. A la altura del loop, lo vamos a llevar hacia el centro. Vamos a buscar un poco de simetría. Ahí lo estamos viendo. Ay, miren nada más. Esto no se ha salido de poco. Va a ser mi regalo ahorita al terminar la charla. ¿Eh? Ok. Y lo presentamos. Ahí lo tienen. Calculan. Cinco milímetros aproximadamente. Tienen dos puntos principales para poder definir al final la posición de este Lee Bumper. ¿Sí? Hay niños que chupan el labio por completo. Este... Doctor José Enrique Vázquez Cabrera. Gracias, doctor, por sus palabras. Este... Chupan el labio por completo. Ajá. Lo que voy a hacer en este momento es cortar los excedentes. Y ustedes, dependiendo del hábito y la forma de chupar el labio, van a cambiar la posición de esto. Lo pueden cambiar a la altura de las bandas o lo pueden cambiar a nivel del loop. Lo pueden distanciar o acercar si les está estorbando. Para eso es el loop. ¿Sí? Este... Voy a cortar excedentes. Marco. Más o menos, en este caso, a la mitad del molar. Y... Corto excedentes. ¿Ok? Sí es muy importante eliminar los hábitos en el paciente y controlarlos para mejores resultados. ¿Ok? Yo lo voy a llevar de tal forma que me permita colocar una barrita de... Una barrita de cera en la parte de enfrente. ¿Para qué es la barra de cera? ¿Por qué abuso? ¿Por qué abuso de la cera? ¿Ok? ¿Sí? Este... Voy a colocar un pedacito de cera a nivel de los loops, de los dos lados. ¿Sí? Y una aguja de cera rosa en la parte de enfrente. Ajá. Doctora María Butrón. Este... Gracias a ustedes, doctora. Yo no hago más que compartir la forma en que yo hago las cosas. Este... Repito, yo también estoy aprendiendo de ustedes. Por aquí me han... El día de hoy me han dado dos tips muy... Que me hacen muy prácticos. Se los voy a poner en práctica. Les agradezco también que compartan ustedes conmigo. ¿Sí? Este... Ya las señoritas están haciendo la lista de lo que... De lo que me hace falta para... Para hacer igual que ustedes. ¿Qué función tiene este Lee Bumper? Bueno, este aparatito está... Está diseñado para... Aquellos pacientes que tienen succión del labio inferior. Sí, hay muchos pacientes que se chupan el labio inferior. Y... Y descomponen completamente... Este... Las arcadas. Este... Aquí recientemente me llegó un paciente adulto con ese hábito. Ya no tiene el hábito, pero ya tiene completamente... Este... Alterada a sus dos arcadas, ¿eh? Y pues ahora tenemos mucho trabajo en este paciente. Y si esto lo resolvemos a tempranedad, pues sería mucho más fácil. Doctor Sergio Alejandro, saludos. Doctor Sergio de aquí, de Ciudad Mante. Un abrazo, Sergio. Gusto saludarte. Cuídate mucho. Ok. Ya estoy poniendo la cera. ¿Sí? Voy a acercar mi Lee Bumper. Acuérdense. La posición arriba de... Esto está forzado. Vean. Me interesa que esté pasivo. Por lo tanto, lo voy a abrir. Lo estoy subiendo sobre los caras incisales de tal forma que se apriete. ¿Sí? Esta es la posición que a mí me gusta. Hay un pequeño espacio. Perdón por las llamadas de teléfono que... Ya estoy conocido. Que no podemos controlar. Estamos trabajando. ¿Sí? Voy a poner un tope aquí. Y voy a poner un tope en el otro lado. Se me acabó la cera por eso. Otro tope del otro lado. ¿Sí? Ya tenemos nuestro alambre. Se sale de contacto este alambre. Un poquito de trampa con la pinza de tres picos. Ya no se sale, miren. Ahora, esto lo quiero bajar un poquito. Debo de tener un espacio vacío entre el alambre y la cera que estoy colocando de aproximadamente un milímetro. Un poquitito más. Ahí lo tienen. Los hábitos en los pacientes de adultos son más difíciles de eliminar, doctor. ¿Sí? Este... Pero sí se quitan. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que un pacientito adulto pudiera durar hasta seis meses. O alrededor de seis meses. ¿Sí? Para eliminar el hábito. Pero generalmente el paciente adulto, cuando tú le platicas qué es lo que está sucediendo en su boca a consecuencia de ese hábito, tiende a cooperar. Y poner un rompehábitos no es que funcione el rompehábitos como tal, como castigo, sino más bien hacerles ver que colocamos este tipo de aparatos con el fin de que se acuerden que en este caso la lengua no va en ese lugar. ¿Sí? No es por castigarlo, sino por ayudarle a que recuerde que la lengua no va en ese lugar. Miren, voy a doblar esta cera en dos. Y la vuelvo a calentar. ¿Sí? Y la voy a llevar de un lado a otro. ¿Sí? Necesito otro pedazo de cera. Esto ya quiere salirse de su lugar. ¿Sí? Doctora Laura Barragán, buenas tardes. También tiene para crear espacios en dentición mixta. Ok. Sí, también sirve para crear espacios y mantener, como un mantenedor de espacios, doctora Laura, más adelante podría compartir la elaboración de un pequeño gigante, por favor. No entiendo la pregunta, doctora Nayli Pérez Ávila. Saludos, Shelly Couto de Brasil. Muchas gracias. Entonces, ¿no ocupa los tubos de lead bumper? En lugar de que esté soldado. No, no los ocupo, doctora. Son un poquito inestables. Yo los tubos de lead bumper... Ah, no, no los ocupo, doctora. Sí, ya lo entendí. Para meterlos, no precisamente en una caja. A ver, otra pregunta. Ok. Voy a calentar la cera porque no quiero que se me mueva el aparato. Sí, y lo que estoy haciendo es definir el lugar donde va a ir el acrílico, que es la parte funcional de este aparato. Sí, corten excedentes, denle la forma que ustedes desean. Sí, tiene que estar completamente vacío la zona que queremos rellenar de acrílico. Ahí vamos a meter la pantalla de acrílico. Otra pregunta. También sirve para darle torque positivo a los molares. En efecto, sí, depende de cómo lo quieras ver, doctor. Puede ser un efecto colateral o un efecto favorable, dependiendo de la necesidad de los casos. Pero también provocan una inclinación a nivel... Más que torque, una... Sí, pean los molares, eh. Sí, pean los molares por la presión excesiva del labio sobre la pantalla. Ok. Toda esta cajita de cera que yo hice en el modelo de trabajo, sí, fue con el fin de colocar aquí la pantalla de acrílico. Yo tengo asegurado un espacio entre el acrílico y los órganos dentarios, sí. Voy a poner un poquito de separante. Número de alambre que usa 0.036. Me salgo un poquito de poco, pongo líquido de separante, sí. Y ya estoy listo para acrilar prácticamente, ok. Pues no, no vamos a sufrir para... No se nos va a escurrir, no nos va a pasar absolutamente nada, sí. Dos pequeñas pantallitas de acrílico. No trato de convencerlos de que utilicen lo que yo estoy utilizando, más bien lo que trato es de compartirles la forma en que yo lo hago, compartirles mis tips, sí. Y gracias a ustedes también por compartirme los suyos, porque también me los estoy aprendiendo y los estoy apuntando y seguramente los voy a aplicar. Gracias, de verdad. Sobre todo gracias por aguantarme tanto tiempo. Esto ya prácticamente ya está. Estoy haciendo primero el acrílico y después soldarlos. La razón es que en lo que yo soldo, el acrílico va a empezar a polimerizar. Hay que esperar un poquitito. Este es de jaguado muy lento, de polimerizado muy lento este acrílico, por lo tanto me tengo que esperar. Ya no hay preguntas, creo que por acá apareció una pregunta. Frank, doctor Frank, no lo hacen todo el día. A mí me ha tocado ver niños que se chupan el labio todo el día y sí provocan mucha alteración del crecimiento. En algunos casos los dientes incisivos superiores se proclinan, perdón, superiores se proclinan y los incisivos se retroclinan. Y se les marca mucho el ángulo mentolabial y en algunas ocasiones se les pone negro también de la forma en que curvan su labio al momento de estar haciendo el movimiento. Señor Díaz, Albert, saludos desde México, tierra del tequila. Un bonito lugar, tequila Jalisco. Paso obligatorio para cuando vamos hasta el Pacífico. Bueno, para los que no tienen el gusto de venir a México, el tequila es una bebida muy tradicional en nuestra zona, muy rica, a base, bueno, es una bebida alcohólica, verdad, pero un emblema de nuestro país. Ya voy a soldar por aquí, hay una pregunta más. Buenas tardes, ¿dónde consiguió sus puntas de goteo para el acrílico? Doctora Edith Luna, al principio de la charla lo comenté, no tiene nada de especial mis puntas de goteo. Son agujas de jeringas de veterinario, creo que son calibre 20 y 23, pero cualquiera que usted tenga, o sea, realmente no son muy caras y se adaptan a un dispensador de pintura de pelo, por ejemplo, o dispensador de laboratorio. Estoy soldando. Ya corrió ahí, miren cómo se ve bonito. Ahora le voy a dar la vuelta al modelo. De tal forma que me quede en una posición donde corre con facilidad el fundente y la soldadura ya fundida. Doctor Carlos Frías, saludos. Carlitos, un gusto saludarte. Saludos a San Luis Potosí, aunque yo soy de Ciudad Valle de San Luis Potosí, estoy como a tres horas de la capital del estado. Te mando un abrazo. Ahí tenemos, estoy calentando primero el punto donde voy a colocar la soldadura y después llevo la soldadura. Cuando ustedes vean que corre así como agüita amarilla esta soldadura, ya prácticamente ya está. Veanla, ok. Voy a girar. Sí. Pues bueno, esto va demasiado bien. Sí. Arely Hernández, a mezcua. Buen aprendizaje. Buen aprendizaje. Gracias, doctora Arely. Este, ya llegó por aquí el agüita caliente. Sí. Sí, ya esta taza lleva muchas batallas, por eso se ve un poquito maltratada. Vean. No me la van a creer, se está agotando la batería. Ajá. Ok. Voy a tratar de quitar cera. No, va a ser más fácil utilizar agua caliente y agua fría porque le falta un poquito al acrílico. Les encargo agua fría. Y voy a introducir esto en agua caliente. Para reducir los tiempos de polimerizado. Ya para terminar. Lo voy a dejar introducido ahí un momentito. ¿Qué tipo de acrílico es más recomendable? Saludos de Bolivia, doctor. Este, Freddy Pizarro. El acrílico autopolimerizable es lo más recomendable. Sí, obviamente se puede utilizar el autocurable, pero requiere de más tiempos de laboratorio. ¿Puede asociar el e-bumper con los brackets? ¿Sí? Para las correcciones, por supuesto, doctor. Este, el uso del e-bumper, este, hay forma de que no tenga contacto directo contra los brackets. Yo creo que yo no le veo ningún problema, ¿sí? Por aquí se me movió un poquitito el acrílico. Espero que no tenga consecuencias. Sí, lo estoy calentando para terminar más rápido. Saludos hasta Aguas Calientes. Este, Elda Montelongo, Ábalos. Qué bonito apellido tiene, ¿verdad que sí, doctora? Sí, esto ya endureció, pero ahora no puedo quitar, no puedo quitar la cera. Un poquito más de calor. Lo pongo, lo voy a poner en agua fría, ¿eh? Esto va a ser fuera de su poco. Este, ya casi estamos a punto de terminar, ¿sí? Nos falta recortar el modelo. Este fue el e-bumper, no, este no fue. Vamos a tratar de presentarlo en el modelo donde se tomó la impresión. ¿Sí? Y hacer los ajustes que sean necesarios. Me falta un poquito de contacto en esa zona, por lo tanto... A ver... Saludos, doctor Sergio Pescado, hasta Mazatlán, Sinaloa. Gracias, doctor. Recibo un fuerte abrazo. Este, puntos fijos de yeso. París, excelente para fijar. Sí, estoy de acuerdo con el yeso, doctor, que es algo excelente para fijar. Yo lo he mencionado durante la charla. Sí, este, la cuestión aquí es que... Pues yo creo que por cuestiones de hábitos, ¿verdad? Y con los años de experiencia, hoy sí, va de ahí un poquitito porque el cuadélix es un aparato de mucho alambre que tiene muchas formas de activar, ¿sí? Este, pero sí, este... Estoy de acuerdo con que el yeso sea más exacto, ¿sí? Este, por aquí me compartieron un tip de cera para depilar con cera rosa y me parece muy interesante también, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Pescado García García, ¿sí? Ok. Ya tenemos el acrílico endurecido. Por aquí se me movió un poquito una de las pantallas linguales. Vamos a terminar esto. Vamos a llevarlo hasta corte. Ya, estoy listo. Nuevamente la mesa. Y vean cómo ya empezamos a ser un poquito más sueltos con nuestros conocimientos. Colegas, gracias de estas charlas. Lo que pretendemos es compartir, compartir nuestras experiencias, hacer más sencillo, hacer más sencillo todo esto. ¿Sí? Este, todo este cera, estorba, permite una agüita caliente. Y ahora voy a desprender los excedentes. Ok. Y vamos a recortar. Aquí hay una pregunta. Ok. A ver, doctor Carlos Frías, ¿te gusta agregar unos loops anteriores para hacerlo sex helix? Este, no lo he intentado, doctor. Este, yo al principio de la charla digo que el quad helix lo estoy haciendo porque me pidieron, ¿verdad? Pero tengo preferencia por el, por el Jaira, perdón, por el JAS, el tornillo JAS con acrílico, ¿sí? Me da excelentes resultados. Requiero, este, es verdad que requiero la cooperación de los padres y del paciente. Y es lo que, lo que yo utilizo. Gracias, doctor Carlos. Sí. Este, llevaba mucho, mucha cera. Pero vean, al momento en que yo quiero terminar esto, ¿sí? Prácticamente, el acrílico que voy a acordar es el que estaba arriba de la cera. La parte funcional de esto es el acrílico. Todo lo demás en el alambre es para dirigir la pantalla hacia donde el pacientito introduce su labio. Ok. 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 No, para nada, doctor Gallo, tú sabes de eso, ¿sí? Saludos, ¿sí? Estos son acrílicos y nos permiten hacer muchísimas cosas. Estamos recortando excedentes de acrílico. Pareciera que es algo que va a ser muy laborioso, pero realmente no, miren. Por la cara lingual de la pantalla, tenemos algo muy, muy delgadito porque utilizamos una plaquita de cera rosa. No hay forma de que esto esté irregular. Ok. Ryan Cucci. Este es el famoso Lee Bumper, doctor Ryan, muy útil en pacientes con hábitos de succión del labio inferior. Saludos, doctor. La pantalla, ustedes la van a hacer tan gruesa, tan delgada como ustedes crean conveniente. Yo la recomiendo o la coloco en mis pacientes de aproximadamente unos 5 milímetros de ancho, ¿sí? Es un poco de espesor lo suficiente para tapar el alambre y para poderlo pulir. Está muy irregular, me voy a ayudar. Pues ya voy a terminar de eliminar los excedentes de alambre y pulir. Voy a pulir primero la parte metálica y después la parte de acrílico. Esperemos que no nos dé una sorpresa la batería del celular. Esperemos que no nos dé una sorpresa la parte de acrílico. Esperemos que no nos dé una sorpresa. Esperemos que no nos dé una sorpresa. Esperemos que no nos dé una sorpresa. Y no hay nada que lo detenga, ¿eh? Sí, esto ya prácticamente ya está. Vamos a eliminar los excedentes de yeso que yo lo omití al momento en que tenía la fresa 702 de cirugía. pero lo único que tengo que hacer es reanudar el yeso en esta presa y listo salen ahora voy a pulir un poquito con goma los puntos de soldadura también trato de pulir lo que lo que se me quemó un poco de manta la manta da mejor acabado pero lo pueden hacer con un piezo para no meter sin problemas vale voy a pulir un poquito con piedra pómez voy a pedir un poquito de ayuda aquí a mis asistentes porque la piedra pómez tiene la desventaja de que pues nos va a mojar cuál es el disco para quitar el excedente de soldadura se llama cutoff es un disco de carburo grueso y muy práctico la desventaja es que también desgasta demasiado un video pasado dijo que eran de veterinario exactamente son para inyectar gallinas, pavos y perros de esas mismas nada más una puntita y listo ok y 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 estoy puliendo el acrílico ya prácticamente ya vamos a terminar esa es la desventaja de las marcas grandes por ahí se los mencionaba al momento de pulir con metal aparatos de alambre nos quitan con mucha facilidad los acrílicos los aparatos así es que voy a poner un poquito más de polvo por la cara en cuanto a esta pantalla fuerte abrazo doctor Carlos Frías saludos por aquí se me escapó un tip del limbo en per activado lograrás el efecto de distalización de los morales de 120 grados te repito doctor no me gusta el aparato lo estoy haciendo con fines didácticos únicamente pero te agradezco tu comentario existen un sinfín de aparatos de ortopedia pero es necesario conocerlos todos y utilizar el que mejores resultados dan en nuestras manos yo tengo otros que utilizo y me dan muy buenos resultados creo que en nuestra práctica tenemos aparatos que son nuestros consentidos como instrumentos que son nuestros consentidos y las señoritas no van a dejar mentir así les llaman algunos de los instrumentos su consentido lo mismo sucede con los aparatos una vez más me los quiere quitar muchas gracias doctora yo soy Hernández bueno ahora soy yo quien corre a lavarse las manos mientras les toman nuevamente el limón vamos a hacer un paráquete unífico aquí de la Huasteca Potosina vamos a hacer un paráquete unífico aquí de la Huasteca Potosina seguramente va a ser va a ser el paráquete conocido como Tamasoco y desde ahí voy a poner a trabajar con ustedes no voy a quedar mal con las charlas que se nos están haciendo ya una costumbre así funciona el limón ok está alto pero tenemos dos puntos donde lo podemos bajar a este nivel o jugar con el loop y doblarlo un poquitito más para llevarlo a la posición en que el paciente coloca su labio ok este si esto les está dando resultados seguramente los incisivos inferiores están retroclinados bueno si les empieza a dar resultados los incisivos van a tomar su posición con la presión de la lengua entonces tendrían que ampliar el limón si ustedes lo hicieran de una manera recta no tendrían esa oportunidad por eso es bien importante colocar un loop que le va a permitir los diferentes movimientos ok ¿cuál cuál será su consentido en lugar del limón pero aquí no tengo ningún consentido doctora este ahora sí que me la ganó no existe otro no existe otro aparato este que pueda eliminar el hábito el hábito de lengua si este en los pacientes bueno solo la concientización del paciente sí este pero muchas veces colocando los braques de esto ya el hábito pasa pasa un segundo término porque ya no lo pueden meter con la misma facilidad y seguridad una pregunta más por acá doctor doctor este en caso de que solo pudiéramos poner arco hasta premolares porque no hay tubos este realmente este aparato lo tienen que colocar directamente con bandas doctor Frank si Rosario Reyes como se llama el tornillo que utiliza para descruzar mordida en lugar del Hyrax el tornillo Hassel clásico el que ustedes conocen el tornillo de expansión perdón el Quadelix en lugar del Hyrax muy bueno por supuesto este Hyrax es un tornillo fijo que da excelentes que da excelentes resultados si este es un tornillo este que no requiere que requiere únicamente la colaboración del paciente si doctora Mayela pues gracias a ustedes de verdad si este pero bueno esto es lo del día de hoy si a ustedes se les ocurren algunos alambres para doblar o cosas que no me impliquen llevar material de laboratorio eso haríamos el día viernes en punto de las 12 del día si perdón hablar un poquitito de dobleces y como los hace un servidor para hacerlos más sencillos y tratar de que esto este nos motive a quedarnos en casa y compartir gracias a todos los que me mandaron un tip tengan la seguridad de que si los voy a aplicar porque me parecieron interesantes si este y si no los aplico como puedo dar mi punto de vista al respecto así es que los voy a aplicar de mi parte el día de hoy pues es todo les mando un fuerte abrazo gracias por estar al pendiente de 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 nosotros si digo nosotros porque somos somos un equipo si este y estamos a sus órdenes si si hay más preguntas pues ahí por favor me las dejan y tengan la certeza de que se las voy a ir contestando una a una si este les mando un fuerte abrazo nos vemos muy pronto nos vemos el jueves y vamos a doblar alambritos este a mí se me ocurre que que desde una mesita de trabajo y enfrente de una cascada podemos hablar de del gancho Z del resorte Z que yo hago con mucha frecuencia de del gancho Adams una vez más que es de mis consentidos para detener placas de algún omega o sea alambres pesados que utilizando correctamente la pinza de tres picos no son tan pesados reciban un fuerte abrazo que pasen un excelente día miércoles muchísimas gracias por su atención hasta luego un saludo un saludo